¡Hola, muy buenas! Vengo a mostraros la revelación de un efecto que voy a poner a la venta en MagicDrip.es con un pequeño detalle. Os explico la revelación de forma directa porque la verdad es que en muchas ocasiones, como bien sabéis, hago una realización previa y siempre, a pesar de que digo y comento continuamente que no me piden la revelación porque la voy a llevar a cabo, pues la gente termina pidiéndola. Para evitar ese problema, realización y revelación conjunta y se acabó. Así no hay ningún contratiempo ni tengo que andar respondiendo comentarios innecesarios o evitando, a su vez, personas que lo toman como una adivinanza y se proponen revelarlo en los comentarios, incluso en ocasiones, sin saber ni por dónde navegan. Por lo tanto, sin pretender enfadarme por ello, no estoy mucho menos enfadado, soy muy contundente en decir las cosas únicamente, pues yo procedo a explicaros de qué consta el juego y cómo se ejecuta. Mirad, utilizaréis para ello una baraja y dos cartas azules, con una de ellas, como se puede observar, en este caso, un pedazo de naipe rojo impreso. Yo siempre he comentado que los naipes impresos, a vista cámara, como veis ahora vosotros, dan la sensación de... Es decir, si esto lo ponemos así, pues da la sensación de que aquí hay tres cartas, porque la visión que se tiene a través del objetivo es muy distinta a la que se tiene en la realidad. Es decir, que si estuvierais viendo, como yo, en vivo y a una corta distancia, dos palmos no más, el naipe, os estaríais dando cuenta de que este naipe está impreso. Bien, mi elaboración va a ser mucho más realista, es decir, cuando yo lleve a cabo la fabricación de este naipe, lo que voy a hacer es realmente pegar un trozo de naipe en lo alto, para que no haya ninguna duda de que lo que la gente, el público ve, es un naipe. Así que va a crear esa sensación de que se ejecuta un sándwich, como procedo a explicaros. El pegado, en mi caso, va a ser en línea recta, creo que es más conveniente, porque es más fácil de mostrar, porque en esta posición aquí se crea un recorte que visualmente debería existir un trocito de naipe, no es normal que siga en línea recta cuando el naipe está inclinado, por lo tanto lo haré en línea totalmente recta, para que cuando se muestre el sándwich, éste se haga en esta posición, mostrándolo así, deslizándolo de forma horizontal, ¿de acuerdo? O mostrándolo de forma vertical. Es decir, esto no se vería torcido, sino que se vería completamente recto. Ya clico, veríamos el pedacito en esta posición. Creo, desde mi punto de vista, que es mucho más realista que no ponerlo torcido. Bien, pues, ¿cómo se ejecuta el juego? Bien, pues, la carta trucada únicamente es ésta. Es decir, que la otra, sencillamente, es una carta extraída de una baraja azul. Y para la realización del juego necesitamos una baraja roja. Evidentemente, sin nuestro pedacito rojo, utilizaremos una baraja roja. Y yo, para facilitar los movimientos del juego, se puede hacer sencillamente con la carta. Yo lo que he hecho ha sido aplicarle la antidadrapante de una cara a la carta trucada, porque facilita muchísimo más. Evitamos el break y evitamos el doble lift necesario para la ejecución y el control, un poco, digo, un poco extremo a la realización del juego. Porque lo que deberíamos hacer es, como ya he dicho, realizar un break sobre la carta elegida por el espectador. Ésta quedaría a lo alto, que no la veríamos en ningún momento. Ésta la expondríamos en esta posición para terminar extrayendo, llevando la mano al fondo y terminar extrayendo las dos juntas, sosteniéndolas, para crear el efecto final de mostrar, mostrar y la carta elegida. Casualmente es una carta negra, mejor sería que nos apareciera una roja, pero la elección del naiperojo va a ser la elección del espectador. Con el antidadrapante, lo que hacemos es una mayor limpieza, sin necesidad de maniobras, de técnicas semiapuradas, en lo que bastará con deslizar los dos naipers hacia un lado, mostrar la carta como si estuviéramos haciendo el sándwich y justo debajo ya nos hemos llevado la carta sin ninguna clase de esfuerzo, porque contiene antidadrapante. Es la ventaja de adquirirlo en Magity. Te lo podrás fabricar tú mismo, pero deberás ejecutarlo del método tradicional. Bien, pues procedo a la explicación del juego. ¿Cómo se ejecuta? ¿Cómo se elabora? Pues estas dos cartas trucadas las tendrás en la parte inferior. Bueno, la carta trucada más su homónima, la carta trucada será un valor determinado, solo tenemos que buscar en una baraja del mismo color su carta homónima. Las tendrás situadas teniendo en última posición la carta trucada y con antidadrapante, en la parte inferior de la baraja. Tú vas a dar a elegir una carta libremente. Siempre cuando yo digo libremente, significa que alguien libremente y sin forzaje elegirá un naipero. A ver si aquellos un poquito más duritos de mollera lo aprenden de una vez por todas y dejan de proponerme creer y pensar que son forzajes cuando yo digo libremente. Ah, por cierto, que no quisiera olvidarme, ya que estamos hoy en plan semibronca, aquellos que aún tenéis la costumbre de escribir primer comentario, he sido el primero y estas estupideces que no llevan a ningún lugar, te recomiendo, ahorratelo, porque yo lo borro, así que es poco productivo. Bien, pues cuando el espectador libremente elige el naipero, lo extrae, lo observa, mira, carta roja, suerte hemos tenido. Bien, lo memoriza, y el método que explica en el juego que yo tengo original, además hace muchos años que lo adquirí, pues el mago procede a mezclar por arrastre, va pasando cartas y le dice al espectador que cuando quiera él se detiene y el espectador deposita la carta donde desee. Te dice aquí, vale, pues aquí, el mago siempre sostendrá las cartas en las manos, yo debo soltarlas o hacer algo que está mal, pues el espectador colocará la carta a lo alto y este deja de mezclar y sitúa todas las cartas restantes encima, con lo que acabamos, el espectador va a tener la sensación de mezcla cuando en realidad lo que hemos hecho únicamente es poner las cartas que estaban abajo, ponerlas justo encima de la carta elegida por el espectador. Bien, pues hecho esto le dices, carta perdida por medio en un punto indeterminado donde tú me has dicho que me pare. Perfecto. Vamos a encontrar la carta, pero le dices, pero no voy a ser yo quien la encuentre, sino mis dos ayudantes. Yo en el interior de la baraja tengo dos ayudantes y te dispones a extender y aparecerán, como no, dos cartas azules. Las extiendes un poquito para que se vean las dos. Bien, un pequeño inconveniente que tiene es que, claro, aquí la carta ya se viene detrás. Bueno, no, un poco pasa nada, no es grave. Se separas la baraja, la divides y te llevas las dos cartas azules a lo alto de la baraja. Y teniendo cuidado de no mostrar en ningún momento ninguna de las esquinas de la carta roja, deberás separar la carta roja elegida por el espectador, que es justo esta, de las otras dos, para mostrar las dos cartas en la de media. Yo tengo dos cartas azules que son mis ayudantes. Tú devuelves a su posición la carta que luego nos llevaremos y las enseñas de cara. Tu público verá dos cartas, ni más ni menos. Las extiendes y las abres claramente para que tu público vea dos cartas, no vea nada más. Y le dices, mira, que casualmente son dos cartas homónimas porque son ayudantes. Bueno, pues para ello están. En mi caso, cinco de picas, cinco de trígoles. Las devuelves a su posición original para girarlas, siempre para tapar la que está trucada, evidentemente. Así que en esta posición, tú devuelves las dos cartas y las situas en lo alto. Bueno, hecho esto, le dices, fíjate tú, sin ningún movimiento extraño, sin nada que pueda alterar la baraja, yo doy un chasquido y entonces ya llevas a cabo la producción. Separas la carta azul hasta el punto que se vea el naipe rojo. En mi caso, impreso. Y explicas que sin haber hecho nada especial en medio de las dos azules aparece una carta roja. Ahora debemos hacer un movimiento rápido. Relativamente rápido. En el que extraemos, porque debajo tenemos, como ya he dicho, la carta elegida por el espectador. Tirarás de la carta trucada hacia afuera a la vez que la mano derecha cierra un poquito el espacio con la carta roja para dejarle la misma distancia aproximada que hay en la visión de la carta que aparece impresa. A la vez que tiras, como ya digo, cierras esta y la giras. Es decir, por decirlo de alguna manera, ya digo, deberá ser rápido, bueno, no falta que la escuadre bien. De forma que, haciendo esto, nadie se dé cuenta de que en el dorso de este naipe hay un pedacito de carta roja. Si tiras de ella, dices un 5 de picas, un 5 de tréboles y, como no, la carta elegida por el espectador. Creo que, básicamente, es la mejor metodología de llevarlo a cabo. Esta pequeña mejora técnica añadida por mí, bueno, táctica, mejor dicho, lo que hacemos es eliminar el tecnicismo para aplicarle un elemento que nos ayuda en la elaboración del efecto. Como ya he dicho, a la venta en MyCity.es. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.